Queridos hermanos, un feliz sábado. En esta tarde voy a entonar la canción que lleva por título campana sobre campana. Espero que sea del agrado de Dios y del agrado de todos ustedes. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Amén. Belén, campanas de Belén, que las envasas que DVT ESCLAS. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Camanas de Belén, que los ángeles точía de Belén, que los ángeles toquen. Belén, campana en la cuna de Belén, que los ángeles tocan. Gracias por ver el video